A la actualidad, a la familia presidencial, le llueve sobremojado a amigos míos. Y esta vez, por un extraño y para algunos inexplicable aumento en el sueldo de la consuegra de nuestra presidenta. Me refiero a Margarita Soto, que trabaja en la Junji, y que ha tenido un aumento en sus remuneraciones desde 600 mil hasta cerca de un millón y medio de pesos. Sebastián de Nola nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Qué tal, bro? Bueno, ha habido algunas aclaraciones, pero que más bien siempre terminan como enredando y confundiendo. Pero la plata es la plata. A ver, pero ¿cuál es? Aclara un poco el parón. Por favor, por favor, se hacía. La consuegra, la mamá de Natalia Compañón, trabajaba en la Junji. Exactamente. Es secretaria de la Junji hace muchos años. Desde el año 2007. Desde el año 2007. Que venía trabajando allá con muy buenas evaluaciones, de acuerdo a lo que nos presentó la Junji ayer, en un comunicado en el cual intentaron aclarar el punto. Ella se mantuvo, de hecho, la administración Piñera. O sea, habla de la buena, claro, porque de hecho entrevistaban en la segunda ayer a Jimeno Sandón, que fue directora de la Junji, recordemos, con Regulé, que también fue bien comentado, que tiene que ver mucho con el tema. Ella planteaba, estaba bien calificada, de hecho, por eso no salió en el momento en que se hicieron los cambios. Ahora, y bueno, el comunicado de la Junji aclara que fue una situación temporal, que ocurrió solamente, que fue un bono adicional que no se la subió al suelo. Vamos adelante, Seba. El escándalo empieza a desatarse a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque se filtra un supuesto sueldo. Ella ganaba alrededor de 500 y tanto mil pesos. Exacto. Y aparece un sueldo de, este año, de dos millones y tanto. Exactamente. Eso es lo que plantea la Junji, que se hizo, que fue un pago de una suerte de bonos. Ahí está, que es un pantallazo que se consigue a través de las páginas de transparencia. Pero todo el excedente... Esta información siempre es disponible. El tema es que alguien hizo el cruce, esta señora trabaja en la Junji, es la suegra de Sebastián Dávalos. Revisemos de qué se trata. Ahora, la aclaración a la que tú haces alusión es que lo que se dijo es que ella ganaba en realidad un sueldo de 950 mil pesos y que ese de 2 millones 247 mil algo era básicamente como con bonos, con abacaciones, con abacaciones... Se une también Branco Carlesi a esta conversación, Branco 11 con 15. ¿Ese sí es lo que estamos planteando acá en el estudio? Sí, la verdad es que las eficacias son basadas en algo real. La verdad es que los pagos que están dentro de todos los decretos que pueden verse dentro de la Junji, tiene una antigüedad, pero el tema no es ese. Tal vez ustedes, término técnico, si este es viable, es más, cuatro personas también se les subieron el sueldo. Pero en el ambiente donde estamos, que la transparencia ya no puede ser más pulcra, es justamente lo que tenemos que hablar. ¿Es de verdad necesario o también, como se hablaba ayer de Nora 20, ella también trabaja hace cuatro años, todas las personas tienen derecho a trabajar o tenemos que también hacer un marco legal de acuerdo a los políticos con sus familiares que trabajan en el gobierno? De hecho, Branco, ese es un punto tremendamente interesante, pero que incluso ayer hizo reaccionar hasta los mismos miembros de la nueva mayoría, por ejemplo, dijeron, cuesta entender que una persona con cuarto medio tenga ese nivel de remuneración. Alguien tendrá que explicar, dijo el senador Ricardo Lagos Weber, antes de que saliera la Junji a la explicación del caso. Claro, es que ahí es donde el comunicado de la Junji gana bastante bien en el fondo del trabajo y da cuenta de cómo trabajó, pero porque eso no se queda exclusivamente con la minuta, que tiene ciertos renglones, no más, en lo cual se entregar. Habla de esto del decreto de expertiza, o sea, que en el fondo como que no tiene la preparación, no tiene necesariamente las competencias, porque solamente en educación media, pero es muy bueno lo que hace. Pero es que lo que pasa es que mi mamá también trabaja en administración pública y más o menos está dentro de la misma escala, porque en la administración pública uno va avanzando en grado y en escala, que se le llaman y eso depende de su sueldo. Son súper claritos, claro, y esta señora se estaría moviendo, ¿no es cierto?, del 12 al 10. Sí, exacto, ese es el salto. Ese es el salto que se pega. Ahora, yo, por lo que yo sé, mi mamá tuvo que ir a la universidad y estudiar 5 años y titularse para lograr que le dieran el grado de profesional y después de como 5 años de ya tener el título, logró recién que le dieran el grado de profesional. ¿Y qué significaba eso? Entonces, si hay algo que a mí me llama profundamente la atención, no es que esta señora tenga el sueldo que tenga o que tenga los bonos, sino que le hayan dado el grado de profesional sin haberlo hecho. Porque a cualquier otra persona en la administración pública, en la administración privada, le habrían exigido tener el título. Porque al Cooper le llaman como profesional por expertizo, o sea, por experiencia, finalmente, la cantidad de actos que lleva. Ella es buena lo que sabe. A lo que voy es que, por ejemplo, para poder acceder a esto, tú tienes que además cumplir un cargo de profesional. El cargo de profesional es diferente. Esas son como las cualidades que requieren para ir avanzando en los grados. Uno de ellos, tener título profesional. Franco, yo te quiero hacer una pregunta, porque esto nuevamente cae como un balde de agua fría para el gobierno, para la presidenta. ¿No hubiese sido mejor desde un comienzo, al momento de asumir, transparentar, quiénes son las personas de tu familia, quienes trabajan en el gobierno y cuánto ganan? Es que son todos, pues. Ese es el problema. No había acuerdo con Franco. Es verdad. A ver, Franco. Ahí hay un tema también. Hay muchísima gente, muchísima gente. Son hijos, primos, mujeres. Yo creo que haya un problema que, de verdad, lo que está haciendo la presidenta Michelle Bachelet en cuanto a transparentar toda la política, también tiene que haber un capítulo de transparentar las personas de familia. ¿Banco? ¿Banco, perdón? Sí. Yo quiero saber si tú, esto que nos dices, que son todos o que son muchos, ¿es un tema que tú reporteaste o es una expresión por decir? No, es una realidad. Hay muchas personas. O sea, de distintos reportajes estamos hablando que hay señoras o esposas de parlamentarios que están en distintos ministerios. Hay una lista tremenda, que ahora hay que buscarlo, pero hay una lista tremenda de al menos 25 personas. Tremenda, 25 personas en un aparato estatal tan grande. Pero eso es grave, Sebastián, o no? Porque a mí me parece que en el caso de la presidenta es distinto en el caso de diputados o senadores. Me parece que en el caso de la presidenta ella debería haber dicho, ¿saben qué? Mi consuegra tanto, mi hijo tanto. O sea, como, esto es mi panorama familiar. Yo creo que el nepotismo, que es justamente esto de darle la posibilidad a que por pituto, porque es familiar tuyo, un hijo, una tía, un sobrino, en fin, entre a tal o cual lugar, a mí me parece que es un cáncer. Me parece que es terrible, que es horroroso. Pero en esa bolsa, lamentablemente, entran todos, porque hay gente que efectivamente entra por cuña, por pituto, por arreglín, por contacto. Y hay otra gente que son profesionales y que son expertos en distintas áreas y que trabajan en el servicio público. Porque, ¿qué significa eso? Si alguien asume como ministro y resulta que su mujer lleva 10 años trabajando en el Estado, ¿va a tener que renunciar? ¿Es nepotismo eso? Entonces, ahí es donde yo creo que está bien. Se agarra esta bolsa y tenemos todos los casos. Yo creo que los casos tienen que ser analizados nombre por nombre, porque hay algunos que son justos y otros que se caen en aberraciones. ¿Branco? Ahora, justamente por el caso de Margarita Soto, ya te meto de acuerdo. Ella entró en la presidencia del ex presidente Piñera. Se mantuvo por ahí durante todo el gobierno. Y efectivamente, el bono por expertizo, el cambio de grado, debería también ser respetado. También la pregunta, ¿qué pasa? No es culpa de ella que su hija esté casado finalmente con la hija de la presidenta Bachelet. ¿Branco entró con Piñera? No, en el 2007. Entró en el 2007. En la primera administración Bachelet. En el 2007, pero se mantuvo. Se mantuvo. Se mantuvo en todo el presidente Piñera. O sea, lo que pasa es que... Y claramente tiene validez. Mira, yo también... Yo tengo que hablar, porque aquí, como mi mamá está metida, igual yo cacho harto. Básicamente, también durante la administración de Piñera hubo muchos cargos del tipo técnico que no se cambiaron porque no daban abasto. Hubo un tema de hecho nacional en el momento, además, porque en la administración pública se paga mucho menos que en la administración privada. Por lo tanto, mucha gente no estuvo dispuesta tampoco a asumir estos cargos porque tienen sueldos más bajos también. Entonces, la verdad es que sí, puede que ella sea buena, pero que se haya mantenido durante la administración de Piñera, con todo respeto lo voy a decir, no significa nada. Sobre todo en una cosa que es tan específica como la Junji. Y lo que hacía ella, que era como atención al público, a los reclamos, ella contestaba los teléfonos, los mails. Era una secretaria que estaba a cargo de atender a la gente con Texas. Pero que no tiene OIRS la oficina de informaciones, reclamos y sugerencias. Este es el sistema de información y atención ciudadana de la Junji. Ahí trabaja. Pero el tema que decía... Que yo sepa eso tiene que estar a cargo de una persona que esté capacitada, que haya estudiado administración pública. Es que yo creo, quiero volver al punto que estableció la Alejandra y que tiene que ver que finalmente a ella la colocaron en un puesto y con una cierta categoría, digamos, la nómina, que solo puede acceder en la medida que ella, ya sea por financiamiento de la misma institución o de derecho propio, acceder, digamos, a un estudio de carrera profesional y que después le demuestre. Ahí hay una irregularidad por todos lados. Ese es el tema. A mí me llama la atención pese a todas estas dudas, que son dudas súper legítimas y que están presentes, que no solamente la Junji sale aclarando, sino que sale el ministro de Hacienda, el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, que está vinculado directamente con la Junji, y dice, está todo en regla. No hay nada, o sea, no hay nada que discutir. Está todo absolutamente en regla, está en reglamento. O sea, para tenerlo tan claro y para que sea tan contundente un ministro de Estado, decirlo, es porque debe tener los antecedentes y los papeles relativamente claros. ¿Branco? Yo creo que la duda que se plantea la gente en la casa, que finalmente, hay cosas que son legales frente a nuestra Constitución, frente a nuestro reglamento, pero son moralmente aceptables, yo creo que ese es el punto en lo que la gente ahora está juzgando. Yo no estoy diciendo que no esté fuera de reglamento. Efectivamente, la madre de la telecompañón podría haber hecho un trabajo no solamente bueno, sino que merecido. ¿Esto es lo que estamos viviendo hoy día? ¿Es viable? ¿Branco, pero tendría que haber renunciado entonces cuando ganó bachiller la presidencia a la señora de la Junta? No, yo no estoy diciendo eso en absoluto. Estoy diciendo que también tenemos que... Es más, al contrario, yo creo que si ha hecho un buen trabajo y tanto justamente a los informes que ha hecho un buen trabajo, no creo que le tenga que pegar fuerte a la madre de la telecompañón porque su hija esté metida en un lío político. A mí personalmente, mi opinión personal me parece un poco injusto. Yo soy de la teoría que siempre hay que ponerse panchaterería. Es mejor salir públicamente a aclarar que la consuegra trabaja en el sur y que esto trabaja acá. Eso es súper sano. Eso es. Eso es súper sano. pues nadie puede levantar nada.